Preciosos, buenos días, buenas tardes, miren ya preparé esta maceta, es una maceta nueva, donde voy a meter este árbol que es palo de Brasil, le hice un acodo de aire, miren aquí está, ahorita ya lo voy a quitar y bueno pues ya le estoy haciendo aquí en la primera capa, abajo le puse cartón bien picadito toda la orilla, porque el cartón retiene más la humedad, entonces esta no le hice muchos huecos porque va a ser para interior la planta, incluso este, es gravilla esta, es gravilla, miren, es gravilla frente a mi casa, como para atrás hay una isleta, los carros no entran, entonces todo su material ahí lo dejan y entonces siempre que recogen la grava, la arena, pues siempre queda ahí un fondito, entonces de ahí yo recojo para mis plantas y ahorita bueno en este instante, ay mi señor, miren vamos a quitar el acodo, en nombre del señor y bueno vamos a sembrar aquí, aquí ya reventó, miren incluso miren había vida, miren, así es que lo vamos a sentar, el acodo estuvo mucho tiempo, pero bueno llegó el momento en que va a recibir el momento, en que va a recibir el agua, así que voy a llenarle ahorita de agua y continuamos, así que miren, mi precioso estoy terminando de aplicarle la tierra de monte, primero fue gravilla, recuerden, miren ahí está la gravilla, y le llené casi hasta por aquí una tercera parte, porque cuál es la función de la gravilla, bueno yo desde hace mucho lo supe y desde entonces pues siempre hago eso y por eso mis plantas siempre están hermosas, porque la gravilla hace que estén en un ambiente más natural y sobre todo que no se pudre, si se nos llegase a pasar de agua, no se pudre, yo este normalmente ya no les hago el hoyo totalmente pegado a la pared o al piso, se los hago un poquito más grande porque miren, miren esta hojarasca toda es de las ramas que tumbó el huracán y yo la dejé que se pudriera toda, que se secara porque dije este es un buen abono para nuestras plantas, así que miren, ahí estoy ya refiechando por capitas para que tengan una humedad ahorita parejita, miren, este era un árbol grandísimo que ya se había ido, lo corté, de la parte de arriba saqué más, tengo más, y de aquí este, bueno como lo tuve tirado en el piso se enchocaron sus ramitas hacia arriba buscando, pero ahorita ya se van a enderezar, la voy a poner contrarias al sol y miren, es un palo de Brasil de buen tamaño, miren, acá están, acá están los otros que les digo que puse en macetas, miren, ahí está uno, miren, miren que hermoso, miren, y acá está otro, miren, estas fueron las puntas, miren, fueron las puntas del árbol, miren, y aquí está donde lo corté, donde corté donde estaba su acodo, y ahí va uno abajo, y este, que asoman esas hojitas de plátano, es plátano manzano, mis amados, por fin se me hizo, miren, no quería desarrollar porque pues ya no había lugar donde ponerlo, pero gloria a Dios que lo cambié a ese lugar, al lado del maguey, miren, y se siente en su mero ambiente, este es un lirio precioso, buenos días, buenos días, precioso, es un lirio blanco como araña que una vez se los mostré, pues aquí va mi amado, aquí va mi jardincito, ahorita pues está un poco lleno, pero lo voy a arreglar de tal manera que quede hermoso, miren, porque le puse esta orejita de ratón y quiero que se me inunde todo de esta orejita, que caiga verde, 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 y dejar sus arbolitos, y bueno, esta es la subida, miren, este tronco, tronco natural, ya curado, miren, le puse una base de cemento y miren, aquí están sus escaleras para subir a lo que va a ser mi cabañita, ya estaba terminada, miren, aquí vamos, ya estaba terminada, pero bueno, el huracán, miren las plantitas que cuelgan, estaban bien hermosas allá, allá no tenía esa planta, tenía una planta que echa una hoja verde como lengua bonita, no es esta, miren, miren qué hermoso está esto, otra redondita de colores y echa unas campanitas naranja, entonces aquí está, miren, mi tronco, mis troncos, porque es de troncos, miren, aquí está mi tronco, un tronco hermoso y ahí arriba está el sombrero de Woody, que lo olvidó aquí en la casa. Bueno, mis amados, pues, con esta me despido, deseando que tengan un lindo día, que amen sus plantas, miren, acá están mis plataneras y allá atrás de las plataneras está un árbol de guanábana, es árbol de guanábana, este es árbol de zapote chico, no, es zapote mante, está riquísimo este árbol, miren, luego por allá, acá afuera, tengo, miren, la guayaba, que ahorita está bien cargada, la guayaba, miren, aquí le rompió una rama al huracán y le brotaron sus retoños, miren, esta tiene 12 guayabitas, así que esta la jalé para adentro porque el aguacate, miren, ahí está, también lo cortó y ahí va muy bonito ya. Y bueno, pues, tenemos varios arbolitos, mis amados, tenemos acá una lima, esta es una lima, la que está ahí, y acá está una naranja, miren, y bueno, y allá, allá, miren, allá tengo una anona y otro aguacate, así es que no vamos a parar por plantas, eh, así que mis amados, ahora sí que Dios me lo bendiga, grande y abundantemente, hasta la próxima.